Por lo pronto ya te digo, estamos ahora con gente de la cooperadora que tiene muchas ganas de trabajar, nosotros acompañamos y en la medida que la gente también vea que se están haciendo las obras y es en beneficio de todos nosotros, tanto de la parte policial como de los vecinos en sí, porque uno trata de tener las comunidades mínimas de pensamiento para dar una atención que la gente de la localidad se merece. Bueno, ¿qué se pudo concretar de estas necesidades? ¿Qué es lo que aún falta? Y bueno, ¿cuál fue la inversión que ya estuvieron haciendo específicamente en lo realizado? Bueno, mirá, en lo realizado se hizo la compra, como te dijeron anteriormente, el presidente, el presidente de la Comisión, de las chapas para el techado. Un día atrás nos estuvo visitando el senador de Corna Metal, el doctor Pirola, que hizo un aporte importante, ¿no es cierto?, que hizo la catapulta como para empezar a comprar materiales. Se terminó de realizar lo que es el tema del pozo, como te mencionaba recién, también fue una obra importante con ayuda de vecinos de la zona también y bueno, esto tiene también su costo en materiales, así que bueno, eso hoy está realizado. Así que el beneficio que se está por realizar el día a mes, la obra que viene, es justamente para terminar el lugar objetirante o que esclavo y algunas otras cosas que hagan falta como para concretar en sí la realización del techado completo de la Comisión. En relación a lo que es la función en sí de esta comisaría, ¿reciben algún otro aporte de la provincia, de la localidad también, para poder mantenerse? Sí, por eso te digo, si el ejecutor de la Unidad Regional 11 continuamente está realizando aportes que bueno, a ver, uno lo dice, mirá, por ejemplo, si uno necesita cubiertas, ahí te filtro, esas cosas, la infraestructura aporta lo que materiales, ¿no es cierto?, de escritura y demás, están siempre presentes. Entonces bueno, en realidad, de parte del gobierno, hace poco se le tiró un vehículo, corsa a chevo de 0 kilómetros y tenemos una forrancia, o sea, la localidad de cuenta con dos móviles justamente para brindar un patrocinaje a la localidad en la zona. Sobre todo por la zona rural también, que es muy extensa. Exactamente. Nosotros, bueno, tenemos muchos kilómetros de la ruta, San Camargo tiene hoy 11 kilómetros de la ruta que cubrir y un montón de hectáreas, así que la camineta, te digo, es un vehículo como el 2008, pero el mantenimiento se viene haciendo con aportes de la localidad, con aportes de la jefatura de la Unidad Regional 11, porque es la división logística y hemos necesitado en su momento herramientas y cosas como para mantener y tener al día la camineta y también uno de hecho el aporte. ¿En relación a los recursos humanos, cuentan con el personal necesario? Bueno, yo creo que hoy, si bien uno siempre pide un poco más, pero bueno, tengo recursos humanos disponibles como para cubrir las necesidades que la localidad exige. Así que en ese aspecto yo no me puedo quejar, y la verdad que el grupo humano que tengo está siempre a disposición de la gente. Bueno, muchas gracias. Recordamos entonces este evento tan importante para la cooperadora. que quería constar que, no sé, nos quedó un poquito atrás, que los móviles policiales contaban sin seguro, en la cual cuando nosotros comenzamos, digamos, con la nueva cooperadora, le brindamos el seguro que los móviles no tenían. Eso es importante por un accidente que puede ocurrir, así que están asegurados. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no lo sabe. Es algo importante también como para poder tenerlo en cuenta a través de la cooperadora. Sí, es un gasto fijo todos los meses que tenemos que adrontar, y después otro gasto para el mantenimiento de la comisaría. Exacto, para artículos de limpieza, bueno, cuestiones que por ahí escapan a lo que uno puede pensar, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente, del pueblo, desconoce que los vehículos de policiales estaban sin seguro. Creo que es algo así, ¿no es cierto, Julio? Sí, pero yo, yo te digo que es importante contar hoy, ¿no es cierto?, como que los vehículos policiales de la repartición que uno representa cuenten con un seguro para cubrir la parte en lo que es generalmente civil. No obstante eso, como decía bien Ignacio, o sea, hay gastos en estas que se vuelven a repetir, por ahí de la escritura, por ahí de la limpieza, que escapan. El exacto vuelvo a repetir, que factura todos los meses, hace soporte en lo que es comestible, en lo que es el método de limpieza, de escritura y demás, pero a veces por ahí no se llega. Entonces, bueno, es importante contar con un grupo de vecinos, para eso se conformó la cooperadora policial, te vuelvo a repetir, que hacen al funcionamiento administrativo de una dependencia como se han logrado. Bien. Bueno, Nancy, entonces ahora sí reiteramos la fecha, el horario y el lugar de esta peña que organizamos. Bueno, el día es 11, a partir de las 21 horas, en el Zoom Comunal, y dejadme también, bueno, agradecerle a la comuna, porque la comuna siempre está. De un principio que se formó esta nueva comisión, Chavarini nos dijo lo que necesiten, contengo a nosotros y bueno, agradecer también a ellos que siempre está. Sin el aporte de la comuna no hubiera sido posible hacer todo esto, porque tenemos el apoyo total, ya que integramos un poquito la comuna, el Chavarini nos facilita y bueno, trabajamos en conjunto, digamos para un lado y para el otro, distintas comisiones, pero siempre apoyándonos y el punto principal, que es la comuna.